Hola, soy Paula, chef de aderezos y hoy vamos a cocinar una hamburguesa cero gluten con la salsa mayo todo de aderezos. Vamos a poner una taza de arroz en una olla y le vamos a agregar dos tazas y media de agua. Vamos a dejar hervir y luego reducir el líquido. Cuando el agua evapora completamente, lo que voy a hacer es tapar y cocinar cinco minutos más. Aparte, vamos a utilizar tres cucharadas de vinagre de arroz, salsa panelera de aderezos y una pizca de sal. Vamos a mezclar. Vamos a agregar la mezcla y dejamos reposar. Para la preparación de la carne, vamos a agregar una taza de carne molida de res, dos cucharadas de tocino limonaria picada finamente, jengibre también picado finamente, y agregamos salsa sazonadora de ajos aderezos, dos cucharadas de salsa de soya. Vamos a hacer unas bolitas para que se sellen, aproximadamente bolitas de 15-20 gramos. Para armar nuestro falso pan, vamos a poner sobre la tabla. Tratemos de no aplastar muy fuerte. Vamos a cortar para que nos quede del tamaño que deseamos. Vamos a poner sobre la sartén con aceite para evitar que se pegue, ya que el arroz es pegajoso. Y la idea es comerla con tenedor y cuchillo, pero si el que se atreva con las manos, maravilloso. Recordemos, con salsa, mayo todo y aderezos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!